¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Norma Saludamos a nuestros queridos amigos virtuales Buenas noches Buenos días Buenos días A ver, el cuento de hoy, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto, sí El cuento de hoy se llama Lo grande y lo pequeño ¿Comienzo? Te escuchamos Camino por las calles, rodeada por las sombras de la noche, el mundo duerme, cierro los ojos y aparecen los fantasmas en medio de luces que se apagan y se encienden. En un umbral un viejo habla solo, me parece que habla para oírse, no sabe bien quién es, pero quiere escuchar el secreto de estar vivo, quiere buscarlo a gritos. Caen hojas de los árboles que se arrinconan junto a él y se arremolinan a sus pies cubiertos por zapatos desgastados. Alguien silba a lo lejos, alguien silba a lo lejos y se enciende en la vereda de enfrente una luz en la ventana. Los cables saliendo de los techos dibujan en el aire líneas contra el cielo de piedra. Todo es gris. Camino sobre el empedrado de las calles y las casas parecen petrificadas. El frío del invierno se asoma despaciosamente, pero sin piedad, en medio de las tinieblas. Las farolas del alumbrado están rodeadas de un halo formado por todos los alientos que salen de las bocas apresuradas, corriendo tal vez hacia un destino que deconocen. Pasan imágenes del tiempo, pero el tiempo no pasa. Aparece detenido en un congelado horizonte. El gris insiste y el paisaje desaparece. Todo es un espacio puro. No hay ningún hombre. Es todo solo un encuentro con la piedra, más dura, más cierta, más indiscutible que los hombres. Sigo estando aún entre todos los que me rodean. Soy uno de ellos y estoy frente a ellos, mirándolos, y llego a conocerlos como a nadie. Descorro la cortina de lo que se me oculta. Mis ojos marrones sufren un sobresalto y mi frente se llena de arrugas que se profundizan. Todas las superficies ganan profundidad. Algo pasó que me ha dado una nueva profundidad y estoy con todos ellos profundamente. Pero si llegó el momento y me pregunto, tendré que partir. Pero a qué siglo habré de asomarme para darme cuenta que mis sentimientos son insostenibles, que estoy fascinada por una fuerza que me desvía, que me divide. Me invade el silencio. En esa soledad rompo las imágenes de la cara de todos los hombres y de esa manera se multiplican y aumentan su número. Pero son todos pequeñitos. Tienen valoración de las hormigas, no tienen brazos, tampoco piernas, pero forman una hilera que dibujan en un gran poliedro, también pequeño. Surge la tentación de aplastarlos hasta que no quede más superficie, pero no los alcanzo. Son tan minúsculos que dejo de apreciarlos con mi vista. Necesitaría una lupa para distinguirlo y entonces pienso que tal vez yo pertenezca al mundo de los gigantes. Quizás sea el único gigante del mundo, pero los hombres pequeñitos trepan por mis piernas sin darme cuenta, llegan hasta mi boca y en su cosquilleo siento que me hacen preguntas. Entonces hablo y al hablar, ellos vuelven a crecer y celebramos un encuentro entre mis piernas. Lucho para volver a mi estado anterior, pero es imposible. No puedo recuperarme. En cambio, cambio la estrategia y en ese encuentro yo me transformo en un microbio todavía más pequeñito que las hormigas y devuelvo el ataque. El gigante, convertido en un microbio, comienza a desplazarse y los recubre con un manto transparente y viscoso que los adormece. Desaparecen todas las formas que me dan a entender que todo puede ocurrir y que hay que volver a empezar una y otra vez. La cabeza se me abre llena de amaneceres, de proyectos donde las dimensiones dejan de medirse en el espacio y ya no existen lo grande o lo pequeño. Se abre otra dimensión que se extiende y a la vez me extiende. Avanzo empujando puertas sin hojas y llego a algún lugar. Ya no tengo que partir a ninguna parte. Todo se mueve por sí solo. Todo fluye sin restricciones. Parezco ahora un barco en alta mar sobre olas que también son mías y allí se hunden todos los momentos, hasta el momento del principio, un momento que lo cambia todo y que se pierde de vista. Lo cotidiano ya no está a la vista, pero veo ocultamientos por todas partes. El primer ocultamiento soy yo, estoy desubicada, en un lugar que no está en ningún lugar, pero es un lugar cerrado, cubierto, sin horizonte, sin posibilidad de que nadie venga a interrumpirme. Quedé sin poder escuchar, sorda ante los llamados de las ocurrencias nuevas, de lo inesperado, de las sorpresas, de la transitoriedad de los sucesos. Petrificada en tanta inmovilidad me quedé sin deseos, sin interés por alguna cosa del futuro, como si no tuviese preparada para el porvenir. Es el futuro el que desapareció. Pero recupero de a poco el aliento, me pongo en movimiento, abandono lo gris y la calle con piedras, me voy de ese espacio local de mi barrio, vuelvo a tener impulso propio, pongo en marcha el pensamiento, me he convertido en una hormiga y también en un gigante para volver a ser microbio, más pequeño aún que la hormiga. He pasado por esa metamorfosis, donde el revés se vuelve el derecho, por lo tanto, no puedo quedarme en la mitad del camino, tengo que volver, que recuperar mi espacio, volver en mí, retomar esa distancia que me separa de los otros, no matarlos ni que me maten. Necesito mezclarme con ellos, dejar de ser yo misma y poder volver a lo mío. Una más entre tantas pequeñeces y grandeces, poner la espalda recta, cargar con mi mochila, no ser un vigilante obligatorio, retrasar el desastre que se acerca y aprender a bromear sobre cualquier situación imaginada. Y ahí se terminó. Una situación imaginada. Sí, una situación imaginada. Vaya película. Sí, ¿no? ¿Qué, la filmaste? ¿La viste? Sí, sí, la vi, la vi. ¿La viste? Claro, podría ser. Es gigante que se vuelve microbio y que al fin y al cabo es gigante y microbio a la vez, y hormiga y eso. Sí. Para poder estar vivo. Claro, que es la pregunta. Porque empieza del inicio. Del inicio, ¿no? Del hombre que está ahí tirado preguntando a los gritos quién soy, que alguien me diga quién soy. Bueno, cuestiones. Muy bien. Muy bien, Norma. ¿Has escrito? Sí, he hecho mi ejercicio. A ver. Mi ejercicio se llama Aquel paseo en barco. Ah, qué bien. ¿Me vas a pasear por el Mediterráneo? Vamos a ver. El Mediterráneo. Aquel paseo en barco. Sí. Y entré directamente en esa ribera tranquila que dos mujeres tornearon en aguas tumultuosas por una historia de agujero. Un agujero reservado, claro está. Ninguna de las dos era yo. Sin embargo, entré para disponer de aquel momento. No se agotan las palabras, las historias, cuando fueron marcadas a fuego seguro. Fue el juicio que inició la rocambolesca pelea en el relato, porque la pelea llevaba una ancestralidad común y determinada. El vocabulario campesino escuchado en el tribunal frente al juez parecía querer decirnos que las palabras determinan el recorrido hacia la ley. Fueron autorizados a hablar primero el marido, después su señora, más elocuente, y la que se presentaba como la mayor víctima, la mujer del muerto, cabizbaja, vestida de un abrigo en pena, llorosa sobre la dulzura de la tierra. Hay grados en el escalafón de víctimas. La más elevada, la que se atribuye el mayor poder de contaminación, lleva marca de eternidad, porque el muerto, muerto está, pero su viuda, con la tristeza arrancada a todos los pañuelos, vierte sus bacterias para que cada uno se oponga con sus anticuerpos. Pero la víctima es la imagen del claustro donde fue negociada la sentencia. Aquel paseo en barco no fue tal paseo, sino el gorgoteo de un plan que, haciéndose en el tumulto visceral, defendió hasta la sangre a aquel agujero del barco. Qué bien, ¿no? Un poco enigmáticos, ¿no? No, sí, lo del agujero del barco, pero se metió dentro del agujero y fue al tribunal, parece. ¿No? A un tribunal, a un juicio, los tres, la víctima, ¿no? Sí. Sí, es la esposa, la víctima, ¿no? La importante. La viuda, ¿no? La viuda. La viuda, claro. Una viudez, ¿no? Sí. Tiene todos los secretos del muerto, la viuda. Es verdad. Es verdad, claro, está. Se quedó ella con los secretos. Sí. Está bien, eso es para seguir la historia. Claro. Y el paseo en barco, ¿qué tiene que empezar el paseo en barco? Es que el paseo en barco, el paseo en barco era un paseo, es que me metí en, me acordé de una historia de Mopasson que leí hace muchos años, donde la historia era muy interesante y yo no sé a qué quise jugar a partir de ahí, pero me metí en esa historia y que era una historia de una pareja que solía ir a pescar ahí al río y entonces tenían su agujero en el río, tenían un agujero donde había un montón de peces. Ah. Y entonces iban todos los domingos ahí a pescar y estaban felices. Y un día viene otra pareja en otro barco y se instalan antes que ellos llegasen en el agujero. ¿Dónde están los peces? Y entonces ahí empieza la pelea y entonces es muy divertido como lo va contando Mopasson porque claro, es la mujer que le dice al marido que tiene que pelear cómo se va a dejar robar el agujero, que el agujero es de ellos y ahí empiezan a pelearse las dos parejas hasta que hay uno que cae al agua y no vuelve a subir. Claro, claro, claro. Y todo empieza, y la historia empieza en el juicio, cuando están ahí los tres contando lo que ha pasado. Muy bien, muy bien. Y así que me acordaba de esa historia y entonces la utilicé para hacer la mía. Sí, sí, es una crítica literaria. Un poquitín, sí, un poquitín, sí. Sobre el cuento de Mopasson. Sobre el cuento de Mopasson, sí. Así es, el título es ese. Ah, el título es ese, ¿no? Sobre un cuento de Mopasson. Me vayan a buscar, tus lectores después, ¿no? Claro. Vayan a buscar el cuento. Muy bien. Sí, se llama el agujero. Ah, el cuento se llama el agujero. Sí. Esa es la onda. Bueno, aquí tenemos nuestro superlibro, Vivir en Madrid. Mira, entonces, este tiene una marca, que Clemence hizo una marca, como que le gustó mucho ese poema. Vamos a ver. Se llama Verde Amor. Tiene un epígrafe de Germán Pardo García que dice, sobre el poema, el árbol que no ama. Criatura en reposo, a orillas del espanto, no quieras penetrar en mis enigmas después de haber vivido tanto. Después de haber sembrado inmensas extensiones, desparramando el ser, no debes inquietarme echándome a la tierra desolada porque las formas cambian insensibles, lo que no cambia el alma. No clausures tu sangre en nervaduras que hasta mi corazón llegan los interludios y quedo sola sin temor al llanto, buscando una metáfora divina para burlar moradas del estigma. Que yo también ya tengo el rostro ligeramente verde y en la memoria el musgo fulgurante crece entre heliotropos infernales y la vara de mimbre guarda apenas cicatrices de amor y numerosos goces penitenciales forman formas que fulguran mis sienes con sus bocas somnámbulas. Venir a mí igual, de cualquier forma, que tampoco mis besos pudieron alcanzarte, pero una inteligencia subterránea rompió la tierra donde hundí raíces y llegué hasta el sepulcro desnudando su atávica soberbia. Y quedó mi mugrosa vestimenta colgada en la alambrada donde un hombre árbol me esperaba. De su corteza de epidermis brotó el calor del territorio americano y una garganta de leña humedecida dejó salir a un ruiseñor herido que atravesó un bosque antropomórfico y fui mujer laguna que reflejó tu verde desamor de un bosque humano. Y déjame por hoy que no es el día, hoy quiero la intemperie, que yo también amo el relámpago, el que ilumina tu cuerpo masculino, que no fue tu oscuridad, sino tu verde, del que quedé prendada. Muy bien, muy linda. Es Germán Pardo García, sí, es un poema de él, ¿no? El hombre algo del verde. Pero qué bien, ¿no? Hay un verso ahí al principio que dice que las cosas cambian, lo que no cambia es alma. Ajá. Que dice del amor, ¿no? El epígrafe del apartado que dice Mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo y hubo un encuentro de almas en la estación del sol negociando los límites de mi desvarío. Muy buen poeta. ¿Cómo? Muy buen poeta Germán Pardo García también, ¿no? De una sensibilidad ahí tiene. Es la hora del ángel luz. De alguien será el brillo de mi asombro. Con los pies clavados en la tierra he venido a sembrar desde una nube inquieta un bosque de cipreses, custodios del silencio. Cómplice de la angustia y de la noche estoy aquí donde viven cautivas las semillas alejadas del río que humedece la aridez de las sombras. Es la hora del ángel luz. Cubierta llevo mi cabeza con un velo de musgo y un rosario de hiedras, bajando por los hombros por donde desciendo a mi particular metamorfosis. Pinceles amarillos del trigo conversan con sonidos guturales para atraer al agua y poder fermentar sus levaduras, que serán pan oliendo a madrugadas, trastornando la opaca geometría de las cosas. Una vegetación de solferinos cánticos y remolinos que el otoño enciende reavivarán todos los dioses y en su presencia, por no llevar el polvo de las calles, sacudiré mis sandalias y subiré por los peldaños que en paralelas formas alcanzan el abismo. Figuraciones del no estar perdiéndose en el último suspiro. Solo se escucha el ruido de turbinas espaciales empujando un objeto que no se identifica y que surca veloz perforando el espacio a la velocidad de una vida sin fin que llega hasta los astros. Pensadores de extrañas ecuaciones, cálculos que intentan lo infinito, números de oro vacilando frente a los sentidos, sentidos trastocados, viajando deliberadamente equivocados, polvo lunar de lúcida belleza, misteriosa ignorancia apartando el saber, primicias de una música exaltada donde faltan metáforas, rayo feroz rajando al roble, muerte y resurrección al mismo tiempo, canto de cuerpos trascendentes, cuarta función sin dimensión, el tiempo atravesando una esfera sumida en la derrota. Muy bien, muy lindo, muy bien, eh, muy bien, me gusta. Genial. Me entusiasma también, ¿no? Esa manera de escribir. Me dan ganas de escribir. Mira, entonces otro, a ver si te animás. Esta vez no tendré piedad. Piedad es un gran pájaro marino, pone su huevo azul en las mañanas y huye por las avenidas de esta ciudad hecha con restos de alas disecadas después de la tormenta. Me dijeron en plenilunio que no querían quemar mi cuerpo en las arenas y, sin embargo, continuaron avanzando hasta la entrada del desierto con la intención de vender en frascos congelados cenizas de mi ayer. No bastó el ladrido de los perros para detener los fuegos ávidos de mí y extravagantes partidarios del odio pregonaron a mi voz viva su enfurecido pensamiento sobre mi extraña manera de existir sin lograr unir mi alma al asfalto cubierto por los muertos. Sabía que no podría encontrar la actividad del sueño y entre olores e insulsos avancé hacia el lugar donde reinaban las servientas y fui una escoba entre sus manos aligerando el polvo de sus horribles pestilencias. En medio de la fiebre pedí que lavasen mis ojos con un agua nocturna que alumbrase la piel finísima donde nacían mis pestañas, pero no fui escuchada. Sólo el viento hacía volar como panfletos mis ideas nacidas de mis versos. No hubo nobleza que aguantase el desvío de aquellas almas que ignoraban que había una insanía en su silencio y que perdían la sustancia humana en reflexiones duras como las uñas de un lagarto. Pero esta vez no tendré piedad. Construiré una gran trampa donde caigan en arboladas sus cabezas y me iré por ahí cuando me plazca, sin mirar para atrás. Estiraré mi cuerpo en desespero sin escuchar. Esas voces extrañas que son de otro planeta y no podrán destrozar este vestido de extranjera tejido con el confín del mundo. Yo seré esa simiente alada que viajará soportando la lucidez de un rayo a punto de matarme, dando lugar a un nacimiento en la pendiente desmontada de malezas en que se pierden las traiciones y que es la frontera donde el accidente toma la fuerza de una acción y nacen otras leyes. ¡Qué fuerte, eh! Sí, qué valiente también, ¿no? Esa escritura ahí, cómo se anima tanto, ¿no? Muy bien. A recuperar la valentía, muchacha. Muy bien. Genial. Bueno, aquí lo tenemos para seguir con la valentía el próximo día. Muy bien. La semana que viene. Genial. Muy bien. Muchas gracias, Norma. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.